Nina Fernández deja a Josefina y anuncia que votará por AMLO. Querida Josefina, toda mi vida he votado por el PAN. Había creído, y lo sigo creyendo, que el PRI es una forma de hacer política que no se merece este país, mi querido México. Voté por Maquío, voté Fox y voté por Calderón. Y lo había dicho con orgullo. En público y en privado. La empresaria Nina Fernández de la Garza anunció que, aunque siempre ha votado por el PAN, en estas elecciones apoyará a Andrés Manuel López Obrador. La también filántropa, originaria de Nuevo León, escribió una carta que difunde el portal AMLO. Sí, dirigida a la candidata presidencial PANista, Josefina Vázquez Mota, para explicarle el porqué de su decisión. Amiga, te aprecio mucho y valoro que hayas llegado hasta aquí como no tienes idea. Reconozco tu fuerza y tu insistencia, pero hoy he decidido aceptar lo que muchos me dijeron desde hace meses no vas a ganar y votar por ti es como darle un voto a Quadri, al PRI o a Elba Ester, indica en la misiva. Fernández de la Garza se disculpa con la panista y argumenta que dará su voto útil al candidato de la izquierda. Hoy te pido perdón por dejar tu barco cuando más se hunde. Lo bueno, es que a pesar de las dudas que aún tengo, comprenderás que por amor a México, el voto útil que voy a ejercer, habrá valido la pena. Sé que tú harías lo mismo, menciona, la empresaria abunda que siempre ha estado en contra del PRI y que López Obrador es quien tiene la mejor propuesta de gobierno para México y por eso lo respaldará.